¡Suscríbete! Es el modificador de, pues, caen misiles envenenados, pero si te llegan a pegar te envenenan bastante tiempo y te hacen daño por segundo, no solamente el impacto, ¿no? Entonces, veneno, vamos a jugar Reptile, Reptile, aunque podemos jugar Deborah, también Deborah quedaría, Deborah o Reptile, ¿no? Pero tengo ganas de jugar Reptile, vamos a jugar Reptile, que si no lo tenemos, Reptile, misiles envenenocles, muy bien Johnny Cage Johnny, Johnny, Johnny Mal Te lo advierto, mi cólera es grande No hay nada peor que un sapo, cuñón Eso sí es cierto ¡Ándale! Vean, ahí cayó uno y de hecho agarró a Johnny O sea, que el veneno queda ahí en el escenario y también si lo pisas, te baja vida, pero si te cae directo, te deja a ti el veneno puesto Quiero hacer el brutality ese, por eso lo ando tirando tanto eso ¡Ah! ¡No! No me vas a ganar, Johnny Cage ¡DAD! Soy el DAD ¡Ah! ¡Uh, me agarró! Vean, ahí me cayó a mí y me está haciendo bastante daño, o sea, ven lo poquito que duró el daño que me hizo O sea, cuando lleguemos a la cuarta, quinta pelea, si eso cae, prácticamente te va a hacer perder una pelea ¡Ándale! Muérase, muérase Reptile wins Así es, Reptile wins Reptile wins, claro que sí Te odio No, te voy a reventar A ver Ahí se quedó parado en el veneno, huevo, haciéndome el ataque ¡Uy, casi le cae! Quédese en el veneno Me cayó a mí No, otra vez ¿Cómo me cae a mí dos veces? Eso no debería de pasar Eso no debe de pasar Dios mío Y no se levantó rápido ¡Qué hueá! ¡Tete! Dame eso ¡Y mío! Sin corazón, mi amigo La lengua de Reptile tiene que ser muy fuerte Porque para traspasar todo un pecho, agarrar su corazón Está cabrón, ¿no? Y dejarle todavía el hoyo en el pecho O sea, lo traspasó de lado a lado ¡Ranita asquerosa! ¡Ranita asquerosa! ¡Estás loca, niña! ¡Pisa y aplasta, Thor! ¡Ranita asquerosa! ¡Ranita asquerosa! ¡Me viene a decir a mí! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Dolor, victoria! ¡Ándele! ¡Muérase ahí con el veneno, cabrón! Todo lo que... Ahora sí empiezo a bajar bastante, ¿eh? Tercera pelea y vean todo lo que baja Muy bien, muy bien Soy la renita Esquidusha Esquidusha ¡Ay! Dele, que niña mensa Vean, vean nada más Cómo se le baja la vida a este hombre feo ¡Ay! Quédate Me va a morir ahí este cabrón No, me va a dejar ¡Vámonos! Quítese, Fatality ¿Cómo son los de este, wey? Debería tener Fatality clásico Reptile debería tener clásico Pero bueno ¡Tininininin! Reptile, en serio, debería tener su Fatality clásico Eso sería lo mejor del Mundi Mundial Me encantaría que tuviera Fatality clásico, la verdad Me gustaría mucho Pero ya qué Ya qué Te voy a meter, verga, de dinosaurio Por chistosa ¡Ay, Dios mío! Si me olvida que no tengo que decirle Serías pura ¡Pero! Digo, serías Si me dan ganas ¡Ay, Dios mío! Ese veneno Me va a joder muchísimo la vida No salga de la esquina No salga de la esquina Se queda ahí A la mierda Oh, todo lo que me está bajando Un cuarto de vida casi me bajó Le faltó poquito para bajarme el cuarto de vida ¿Cómo eso no le dio? No entendí Tenemos que cuidarnos del veneno La cagué, ya no puedo hacer el Brutality Pero bueno Tengo otro Tengo otro por hacer A ver, según yo ya hice Sí, ya hice los dos Que se pueden hacer todas las variantes Y me falta ese, nada más ¡Changos orangutanes! A ver, le vamos a hacer Oh, vamos a hacerle el Faction Kill El quinto Porque esta semana mi facción ganó Así que vamos a hacer el quinto Faction Kill A ver Mira, 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 mira Te llevo a la mierda Te llevo La mierda Faction Kill Reptile wins Faction Kill Muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Nada Nomás la caída es culpa tuya Es el único tuyo La cabeza no A la izquierda, la cabeza de abajo sí Pero no en la boca ¡Ay! ¿Cómo que haga que pase eso? Que soltemos golpes al mismo tiempo ¡Me cayó a mí el misil! ¡El misil, wey! ¡Wow! Pensé que le había caído a ella Dije, ¿por qué no se le baja la vida ahí? Me di cuenta después ¡Oh, con una! ¡Wey! Todo lo que baja el veneno ¡No! ¡Otra vez no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! Es que me cayeron tres misiles de... ¡Ay, Dios! ¡Dios, Dios, Dios! En sí me ganaron los misiles ¿Y yo no? ¡Dele, ándele! No está padre que te caigan los misiles, ¿verdad? No está chido ¡Adiós! Me quedo recogiendo su mierda Y su sangre y todo Me la como ¡Sí, sí, sí! Muy bien Bueno, es un buen modificador Sinceramente Está castrosillo Está ahí Pues sí, sí Ahí lo desbloqueamos Claro que sí Es un modificador Que obviamente no tenía Como les digo Está enfadoso Está divertido Está bueno Sinceramente a mí me gusta mucho Este tipo de torres de vivientes Con los modificadores Está muy bien Este... 492 mil puntos Muy, muy bien Hicimos Tres brutalities Un fatality, ¿no? Tres brutalities Un fatality Y un faction kill Bien, bien, bien Pues muy bien, gente Espero que les haya gustado el video Y saben que si les gustó Pueden seguirme en Twitter y en Facebook Para hacer todo el canal Si quieren comunicar conmigo Twitter, Facebook Aquí en los comentarios Lo pueden hacer Y nos vemos En otro video ¡Adiós! Altyazı M.K. Gracias por ver el video.